Cansados de lidiar con una vía en mal estado, subir y bajar pisos en el CAM, miembros de la Junta de Acción Comunal de La Sirena propusieron a la Secretaría de Obras Públicas y Aplanación Municipal la entrega de esta grava con el compromiso de que ellos mismos la aplicarían sobre la vía principal afectada en su comunidad. Esto se llama fresado, que es el asfalto que queda de las calles, ellos lo muelen y la Secretaría nos regaló este material y la comunidad, mire, en una minca lo estamos regando a pala. Javier Monedero, uno de los afectados, quien es coordinador de la sede del Colegio Multipropósito, denuncia que los alumnos se ven afectados en su salud por el mal estado de esta carretera. La emisión de polvo en épocas de verano es demasiado grande porque esta calle aquí es muy transitada por carros de transporte público y afecta físicamente a los niños produciéndoles muchas mucosidades, mucha gripa y a nosotros también nos causa problemas respiratorios. El presidente de la JAC aseguró que en esta administración hay mejor voluntad para concretar proyectos de desarrollo con la comunidad y confía en la palabra del secretario de que en junio iniciará las obras de reparación. Pues bueno, el inicio no, pero el secretario en un medio salió a decir, y al señor es serio, no, estamos convencidos que sí, él salió a decir que en septiembre tenía la vía pavimentada desde el cementerio hasta la parte de acá que faltan estos 90 metros adicionales. La comunidad está de acuerdo en que es mejor hacer este tipo de trabajo mancomunado, ya que son ellos los perjudicados, mientras que la alcaldía y Metro Cali se encargan de adjudicar la obra que se les entregará reparada antes de diciembre del presente año.